En la zona rural de Santiago Nonuelco hay un lugar que con un acceso, que calificarlo como difícil, se queda corto. Lo peor es que durante el invierno la vida de las personas corre riesgo. Diana Barías tiene el detalle. Esta es la odisea que enfrentan a diario los habitantes del caserío El Carrizal en el cantón San Antonio Arriba de Santiago Nonuelco. Con la llegada del invierno, el río Apanta despierta su monstruosidad y se transforma en un peligro para todos aquellos que no tienen otra opción más que cruzarlo para llegar a sus hogares. Yo siempre salgo a vender, voy al mercado de San Salvador y a veces ya cuando yo vengo a las 5 de la tarde el río está bien crecido. Y me toca esperar pues hasta que ellos, mi hijo, mi esposo me venga a pasar. Así como aquí va que ponen el lazo y ya pasamos y es un gran riesgo. Para servir a su comunidad, don Miguel por año se ha tomado la tarea de ayudarlos a cruzar con el apoyo de un lazo, que es la única forma de resguardarse, pero asegura que esto ya no es suficiente. Yo empecé a poner unas pasarelas de vara de bambú en esta zona de aquí. Y luego como ya después, ya de tanto, se amplió más el río y ya no me dieron las varas de bambú. Entonces compré una linga para ponerla aquí y es donde yo vengo colaborando con todos los niños que pasan a estudiar a esta escuela de aquí. Nosotros, yo venía con aquello pensando en ayudar, pero como dice el dicho, una sola golondrina no hace verano. Los menores se vuelven mucho más vulnerables a ser arrastrados por la corriente, por lo que los padres viven con la incertidumbre de enviarlos o no a la única escuela más cercana. La preocupación de nosotros es que los niños todos los días se exponen a la escuela y no, esto no es de estos días y no de años. Porque en mi caso, yo como le digo, tengo 13, aquí han estudiado desde kinder a noveno y siempre con el miedo de este río, vea. Si arrastra el río un niño, no queda vivo ahí. Si ahí eso es bien encallejonado, o sea, un gran riesgo que los ponemos. Nosotros pues estaríamos agradecidos si los construyeran la pasarela porque ya para uno de padres es una preocupación menos. El Centro Escolar Cantón Santa Cruz La Loma es el lugar al que asiste la mayoría de niños y jóvenes. Pero los docentes aseguran que en esta época muchos se ausentan. Tenemos muchos niños que vienen de esa zona del caserío El Carrizal y tienen que atravesar el río Apanta. También si se van por el lado de San Antonio arriba, tienen que atravesar el río El Jute. Cuando está bastante lleno, hay un porcentaje, por lo menos un 30% que no asiste al centro escolar, ¿verdad? Porque siempre los riesgos cuando llueve. No hay otra manera de entrar o salir de este caserío, más que encomendarse al creador y pedir por sus vidas. Por eso, solicitan un apoyo que les permita trasladarse con tranquilidad. Camarógrafo G. Ciel Palacios, Diana Varías, Noticias Cuatro Visión.